Muchos tienen un corrido, el bueno, el malo y el fuerte Hay de narcos y de damas y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona, a la santísima muerte La muerte está en todos lados, de ella no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos, y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida, y ella nos la va a quitar Yo adoro y quiero a la muerte, y hasta le tengo un altar Y hay millones que le rezan, la iglesia empieza a temblar Abiertamente hay curas, que la empiezan a adorar Mafiosos y de la ley, se le empiezan a tatuar Políticos y altos jefes, también le tienen su altar Yo le prendo tus velitas, no es un delito rezar A la santísima muerte, muchos la usan para el mal Es bueno que te defiendas, pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Si no le crees, no hables mal No hay que abusar, no hay que abusar No hay que abusar, no hay que abusar Gracias por ver el video.